Sonic, al fin encontraste a tu familia. Traten de seguirme. Sé que no ha sido fácil, pero no cambiaste lo que tienes ahí dentro. Claro, en mis pulmones. En tu corazón. Hubo una enfrentación en nuestra seguridad. Y necesitamos ayuda urgente del equipo Sonic. El proyecto Shadow es la peor cosa a la que nos hemos enfrentado. La historia de Shadow se parece mucho a la tuya, Sonic. Pero donde encontraste familia y amigos... Shadow encontró decepción y dolor. A ver, hay que buscar un alienígena rebelde. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por la bola de fuego enorme? Me encanta. Empecemos por ahí. Es mucho más genial que el erizo con el que pelear. ¡Auch! Tantito respeto, ¿no? Qué pintoresco, grupito. No queremos pelear contigo. De hecho, Sonic, yo sí quiero pelear. Me toca. ¡Y si mejor lo hablamos! Es muy poderoso. ¡Sonic! No puedo creer lo que voy a decir. Pero necesitamos a ya saben quién. Es una pésima idea. ¿Cuándo me ha detenido eso? Doctor. Tenemos que decir esto. Esto es triste, Robotnik. Incluso para ti. Necesitamos tu ayuda. Con una condición. Ahora, ¡hagámoslo! Si no puedo gobernar el mundo, al menos lo salvaré. ¿Agrándalo? Pero señor, no tengo tela a la mano. ¿Qué tal esto? Cuando terminemos, no quedará nada. ¡Ey! ¡Sin trampas! ¿Qué fue lo que hiciste? Lo que tenía que hacer. Bienvenido a casa, mi niño. Es imposible. ¿Tú crees? No puede ser. No puede. ¿Estás? ¿Papi? Papá en persona.